Tiene la palabra la asambleísta Mercedes Cuesta. El micrófono por favor al personal técnico. Por favor, gracias. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, bien dicen que los políticos son bien hipócritas y a mí me da asco escucharlos. Me da asco, ¿sabe por qué? Porque hablan de decencia y yo me acuerdo, no es tanto mi devoción para nada, que al candidato Páez le sacaron hasta conversaciones de todo cuando era candidato a vicepresidente. Y le digo, no es tanto mi devoción. Cuando a mí me llegó el supuesto video de la señora Guiñaga, no solamente que no lo pasé, lo borré de mi celular porque yo sí tengo valores y a todas las personas que decían, ahí está, le decían, no, no es, porque yo sí soy mujer y soy decente, no lo digo de la boca para afuera. Y a los que hablan de arrastrar, yo sí me acuerdo, hay un video de YouTube donde la señora arrastraba al empleado de una camaronera. No nos olvidemos, qué asco de debate.